El mejor día El mejor momento Cualquier cosa puede pasar Una de las principales razones por la que hoy decidimos colocar la etiqueta de Sábado Internacional es por el invitado que viene a continuación para nosotros de verdad es un placer tenerlo aquí en el estudio el día de hoy porque les voy a dar algunas pistas, algunos tips sobre quién es probablemente ya lo saben porque lo buscaron a través de las redes sociales pero él es periodista, filántropo, conferencista, también escritor y está aquí en Venezuela presentando una serie de conferencias que llevan por título Manifiesta tu destino 2023 y ya saben de quién se trata, Cala con nosotros, Ismael Cala ¡Bienvenida! ¡Gracias! ¡Pero qué público hay en este estudio! ¡Vieron! Yo les pagué, Ismael Tú les pagaste y además vinieron a comer tequeños y las otras golosinas que ponen ahí en la sala VIP ¿Cómo se llama el qué? Golfeados 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 Y la tuve también en un evento con Fundana del vuelo de la cometa de Fundación Ismael Cala Pero lo hizo a la talla pretequeños Y después cuando ya me he comido los tequeños digo mejor abrocho todo No vaya a ser que haga algún accidente con uno de los botones que salga para Melissa Muchísimas gracias de verdad por ser tan agradable porque yo de verdad no voy a hacer ningún comentario porque a mí me tuvieron que colocar cipe Tuvieron que cambiarlo Vamos a comenzar, bueno antes de invitar pues a estas conferencias y todo esto Un poco sobre ese fenómeno que logró el programa Cala Que ya puso punto y final por lo menos en CNN en español en el 2016 Y todavía hoy en día el público te recuerda Tú dices Cala e inmediatamente sale a colación algún entrevistado Alguien que estuviste en el programa Prince estuvo allí en algún momento Ya nos van a contar sobre esa anécdota Pero que crees tú que marcó ese antes y ese después en tu carrera Yo la verdad que agradezco a Dios Porque fíjate que alguien una vez me dijo la televisión es muy ingrata Desapareces de la pantalla y desapareces de la memoria y el corazón de la gente que te vio Y la verdad yo decía wow que triste que la televisión sea tan ingrata Efímera Mira han pasado 7 años desde mi renuncia El primero de julio fue mi último programa en CNN 7 años Y yo no puedo de verdad agradecer lo suficiente El cariño que la gente sigue teniendo y recordando El programa, entrevistas memorables, conversaciones Que les afectaron positivamente, que les dejaron pensando Entonces la verdad yo digo bueno yo no sé cómo será la televisión con otros Pero conmigo ha sido eternamente grata Porque guardo esa sensación de gratitud tanto de mí para la audiencia como de la audiencia conmigo ¿Y te arrepientes de haber tomado esa decisión hoy 7 años después? No, yo creo que la decisión fue difícil, fue una decisión arriesgada Fue una decisión que la verdad me separó de una de mis pasiones Que es entrevistar, hacer periodismo Pero estaba justificada por meses No fue una decisión impulsiva Fue una decisión meditada con la mente y con el corazón Mucho, mucho, mucho amor Como Walter Mercado A quien por cierto ves es una de esas entrevistas que ese programa me regaló Y que siempre llevo en el corazón Porque Walter me dijo cuando terminó el programa Tú no vas a estar aquí por muchos años Hay algo que te va a llevar de aquí Con un interés mucho más grande que el que tienes ahora Por esto Y yo te juro que cuando él me dijo eso Todavía por mi mente no pasaba Del todo tomar esa decisión Entonces es maravilloso O sea, para mí una entrevista era una cátedra Aprender desinvitado de esa persona Y no siempre eran personas famosas A veces eran personas que eran sobrevivientes de una enfermedad terminal Y que venían al programa a compartir su historia de resiliencia Exacto Carla, me llama muchísimo la atención Que vivo en Estados Unidos Y sé cuán famoso fue ese programa en CNN Con Kala Eso te abrió la oportunidad de llegar a otra televisora en Estados Unidos Específicamente Mega TV Que sabemos que es tu último proyecto televisivo La pregunta es clara Si hay una televisora Sea en Estados Unidos En Venezuela Que le interese tener a Ismael Kala Con un formato diferente Con el formato de entrevista Como tú lo acabas de decir Que amas tanto la televisión Ismael volvería Sí De hecho sí Yo estoy feliz de volver a los medios Porque han pasado siete años Yo creo mucho en el poder del número siete Siete días de la semana Los siete colores primarios del arco iris Entonces yo siento que Siete días para construir el mundo En siete días Correcto Dios hizo el mundo Correcto Entonces yo creo que siete años Ya pone fin también a un ciclo Un ciclo de evolución personal De autoindagación De crecimiento De viajes por el mundo De desquitarme el sueño De convertirme en emprendedor De una empresa que era Cal Enterprises Hoy tenemos cinco emprendimientos Vas a una fundación sin fines de lucro Que es Fundación Ismael Kala Y muchas otras sorpresitas Que vienen por ahí Con alguna persona Que aquí conoces muy bien Que está en pijamas Hoy que está en pijamas La Wallet ¿Cuál es? Entonces la verdad Que yo te digo Prince Melisa Que estoy listo Estoy disponible Me encantará volver Si no es en este año En 2024 Porque a veces estos proyectos Llevan tiempo A la tele O a plataformas Uno no sabe Hoy estamos hablando De lo audiovisual Pero ya es también Tienes la opción De televisión en línea Que para mí sería lindo Porque yo amo los estudios De televisión O plataformas Donde grabas tus temporadas Y se suben los programas Tipo Netflix Apple Plus Etcétera ¿No? Gualesca ¿Quién es tu manager en particular? Bruno Bruno Gualesca Vamos a 15 o 3 Que nos tenemos que reunir hoy mismo Gualesca Gualesca es una Gualesca es una Agente internacional Totalmente La conozco Gran amiga Colaborando y conspirando Positivamente Para que muchas cosas Nazca ni crezcan Muy profesional Pero cargas dos escudos Increíbles ¿Sí? Bueno es que Carmen Montoya Cuidado alguien te hace algo Carmen Montoya La conozco yo hace mucho tiempo Total Y la verdad Yo le digo que ella es un ícono Ella es una insignia de este país Pero tenemos Tenemos que contextualizar ¿No? Parte de su equipo Parte de su equipo Que además está aquí En el estudio De sábado en la noche Este ¿Cómo? ¿Pero qué crees tú Qué fue ese motivo Ese motor Que hizo que un día Bueno O en un proceso Tomaras la decisión De dejar la televisión Para dedicarte Al mundo A ser conferencista Mira Siento que fue Como darme cuenta Que yo estaba En un proceso De vida Y con mucho éxito Afuera Pero que todo Todavía no me consideraba Del todo Un éxito dentro ¿Ves? Es como cuando descubrí Y esto tengo mucho Que agradecerle A Venezuela Porque aquí conocí A dos mentores A los que ya yo seguía Leía sus libros Pero que al conocerles En persona Se convirtieron En amigos Mentores cercanos Y ambos fueron En cumbre del éxito En Valencia Hotel Esperia Deepak Chopra Y John Maxwell Mi gran maestro De liderazgo Maxwell Mi gran maestro De ¿Quién eres? ¿Quién verdaderamente eres? Meditación Mindfulness Deepak Chopra Entonces Después que conozco A Deepak Y empiezo a entender Que nosotros Los seres humanos Somos mucho más Que eso que aparentamos A través de nuestra Identidad social Yo digo Me queda mucho Para aprender De mí De Ismael No del personaje No de Kala Y la verdad Que bueno Pues dije Pues toma el riesgo Y vamos a salir A ver qué pasa Si te descubres mejor Y siete años después Te digo Estoy más cómodo En mi piel Mucho más sabio Porque sé Lo que me importa Y lo que ya No me importa Tanto Y eso no tiene precio Y cuentas En tus conferencias Sobre tu vida Por ejemplo Yo estaba leyendo Y vi que había Un estigma Del suicidio En tu Bueno En tu familia ¿No? Cuentas sobre eso O eso En algún momento Te inspiró A tomar Este camino De ser Un motivador espiritual Pues fíjate Pues fíjate Yo creo Que la historia De suicidios Al igual Que la historia De la esquizofrenia De mi papá De mi propia Inestabilidad mental A los 15 16 años Que tenía una mente Tóxica Que no funcionaba En positivo Que Yo sentía Que iba Por el mismo Camino De mi abuelito Ahorcado Mi tía Ahorcada Mi padre Hospitalizado Con esquizofrenia Y la verdad Que eso A mi Me hizo Sentir Una desesperación De decir Por favor Dios Ayúdame Que yo me ayudaré Pero no quiero Terminar Comprando la misma Historia De mis ancestros Yo quiero Un destino Totalmente Hablando de Manifiesta Tu destino ¿Ves? Quiero un destino Extraordinario Diferente Al de mis Ancestros Y es lo que he hecho Toda la vida Es honrarlos Pero no comprar De lo que venden En la tienda familiar Porque la verdad Las cositas que vendían No eran muy agradables Bueno, cubano También estadounidense Y canadiense ¿Verdad? Se puede tener Tres nacionalidades No lo digas No lo digas Tan alto Eso nos lo va a contar Al regreso Porque vamos a una pausa Y regresamos Con más ¿Verdad, Prince? Totalmente Mucho que preguntar Hay muchas interrogantes Y la voy a dejar De una vez ¿Qué podemos aprender En la conferencia De Ismael Cala? Ya regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!